Pues es para pedirles, para ser muy concreto y muy directo, pues que se abstengan los que son consejeros estatales de asistir el domingo a esta sesión de trabajo a la que sin fundamento está convocando la compañera secretaria general en funciones de presidenta, Almalcaraz, y que pues trae como trasfondo a través del consejo, como en el comité estatal no tiene la mayoría, a través del consejo, en ponderarse y además repartir cargos con los nuevos aliados que está generando, entre ellos los compañeros que no han trabajado para el partido o que incluso lo han atacado, como los compañeros estos que son afines a Gustavo Colina, los de Guanajuato, Teresa Asteres de Salamanca, que hicieron desmadres cuando él en Villagrán, el doctor Guillermo que tiró la toalla cuando era enlace local en Valle de Santiago, que simuló y que estuvo a través de las redes atacando a nuestros candidatos locales y cuestionando a Andrés Manuel y otros compañeros ahí, pues bastante mediocres, ¿no?, por decirlo sutilmente. Entonces, la función, la idea que ellos traen es juntar a la tercera parte de los consejeros, sacarle la firma en ese acto y convocar inmediatamente una sesión extraordinaria del consejo estatal para, entre otras cosas, sustituir al compañero Domingo, que ustedes conocieron bien, por el doctor Guillermo, que es un tipo que no representa nada para Morena, y además intentar incorporar a las diversas posiciones que, a juicio de ellos, quedaron vacantes del comité con mi salida, con la salida de Jorge y con la salida de Bárbara. Pues yo lo que les quiero pedir de favor a Conchita, a Pablo, a Mauricio y a ti, Silvia, pues es de que no asistan a esa madre y que, pues mejor me permitan organizarme bien y poderlos acompañar, visitar a una reunión de trabajo amplia, no solamente con ustedes, sino con otros compañeros, pues para ver en qué podemos apoyar y en qué podemos aportar para fortalecer el proyecto de San Miguel y el equipo. Bueno, pues sí, estábamos confundidos porque, pues como que ya ahora otra vez contra Alma. A mí de mi parte se me hace como, pues no muy bueno, porque la conocemos y todo, y yo estaba diciéndole a Mauricio que cómo era posible que se estuviera otra vez dividiendo el grupo, cuando ahorita ya tenemos un logro que fue, pues ganar. Entonces, qué mala onda que otra vez vaya a ver esto de parte de, de ustedes, o sea, de una parte de ustedes. Lo que pasa es que es un, a Mauricio le consta que ustedes saben el apoyo que yo le brindé siempre a Alma. En resumen, ella en cuanto vio que yo salí, o momentos antes de que yo salía, este, me volteó la, la bandera. Entonces, eh, pues yo por eso, se los digo con toda claridad. Esto para mí es una cuestión personal. Eh, yo creo que cualquiera, eh, le choca que, a una persona en la que confiaste, en la que apoyaste, te traicionaste, te de la espalda, sea ingrata. Yo estoy en esa situación. Yo no debería de estarme metiendo, pero yo sí quiero hacerle su conocimiento esta situación. Yo estoy acá, la verdad, pues en una posición más privilegiada, con más margen de acción. Eh, mi señor padre va a ser subsecretario de Estado en próximos días, Mauricio Hernández Núñez, el coordinador de programas integrales de desarrollo, es mi amigo, mi camarada. Este, y pues no tuvo un estado ejerciendo el poder, no Alma, Alma va a estar ahí con el partido, pero el poder está acá. Pues es una cuestión de personal. O sea, a mí me estoy muy dolido y por eso es que me estoy atreviendo a llamarles a ustedes y a otros compañeros, pues para pedirles el apoyo y también para que tengan conocimiento. Esta compañera se volvió loca. Fue una ingratitud, una desalentar terrible. Yo estoy consternado todavía. Yo sigo sin creérmela de todo. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Mira, esto lo tenemos que platicar de manera personal porque no, 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 pues no entendemos mucho. No entendemos mucho porque nosotros realmente tenemos otro concepto de Alma, pero sí tendríamos que platicarlo de manera personal. Esa es una. La otra es, este, yo sí quiero solicitarte. Sí. Que me des el apoyo para colocarme en algún lado. Necesito una plaza, necesito trabajar. Sí, con mucho gusto tú eres abogada, tú tienes esa ventaja. Y ¿sabes qué? Me urge, Ernesto, porque yo la verdad no he trabajado, me quedé sin trabajo, me quedé sin empleo. Tú ves hasta donde luchamos por Morena y a mí me urge y yo realmente te voy a decir y te voy a ser sincera. Estoy sentida contigo porque yo no he sentido el apoyo de tu parte. Yo te he mandado a decir con Mauricio y aquí está presente y te lo digo delante de él. Mi interés por tener una dirección en Comunfor y no sé si te lo he hecho saber. ¿En dónde, perdón? En Comunfor. Parece que sí tuve conocimiento, no sé si a través de Mauricio, pero sí tuve conocimiento. Entonces, la verdad, pues yo no he tenido respuesta de nada. Bueno, también no depende de nosotros porque Carlos Nieto es ahí el que toma la decisión. Yo tengo margen de actuación en otros ámbitos donde sí dependen de mí. Uno de ellos podría ser con mi señor padre. Pues entonces dime dónde, porque a mí me urge trabajar. Mira, Mauricio ahorita nos está diciendo que va a haber empleos en México, que hasta de salario de 50 mil pesos y no sé qué. Bueno, los salarios no sé. Yo te voy a decir algo. Yo estoy hasta el gorro de promesas. Yo quiero realidades, Ernesto, porque muchas veces yo he hablado contigo. A ti, Conchita, porque eso de que andes poniéndoles likes a las publicaciones de Oscar Aguayo donde me calomien, pues tampoco habla de mucha lealtad. Entonces, pues tú también revisas tu actuación. Ahí, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, Ernesto. Y te lo dije personalmente, León. Te voy a decir algo. No, en la publicación que yo le di ahí no estaba hablando mal de ti. Al contrario, estaba hablando bien de ti en una publicación, en una entrevista y no sé si la viste, que tú eres una persona responsable, que tú eres una persona de trabajo, que le vas a responder. En ningún momento vi que hablaba mal de ti. No, esa es otra. Pero yo sé cuál es. Ah, entonces yo no sé. Yo no sé en cuál. Yo no soy tonto. Entonces. Y leal, leal yo he sido hasta ahorita. Tú, tú dime, porque yo no soy niña chiquita, Ernesto. Yo te he sido leal hasta ahorita. He terminado. Tuviste lo de las impugnaciones. No es nada fácil. Para mí ir a León, a Guanajuato, a México, me cuesta. Dime qué he tenido yo del partido. Dime qué he tenido del partido. Porque Carmen fue a Gilotepec, apoyó y es regidora. Rosaura fue a apoyar a Gilotepec y es regidora. Maribel, su hija, es regidora en Irapató. Yo mandé a Karen, te apoyé en Gilotepec, siempre te he apoyado. Dime qué he tenido yo. Pues mira. O dime qué voy a tener. Hay que revisarlo. Te digo, parece que hay disponibilidad para cargos y posiciones. Pero eso no es lo principal. Yo principalmente estoy haciendo esto, sí, por algo personal, porque me siento muy agraviado. Pero también porque veo acciones de la compañera que están traicionando los principios del partido. Por ejemplo, a mí la información con la que cuento es que Alma fue a darle el respaldo político a la maestra Rosaura, a Cámbaro, con Alejandro Tirado, a pedirle que le dieran las posiciones que la maestra Rosaura le exigía. Entonces eso le molestó a la maestra que le iban a bajar de 65 mil, que ganó un regidor en la Cámbaro, que es un dineral, que se lo bajaron de cuarenta y tantos mil y que además le quitaran ciertas prestaciones. Y que no le digan la chamba a su marido, que lo quería meter de oficial mayor, y a su hijo que lo quería meter de secretario de Desarrollo Social. Y Alma va y le da el respaldo y lo mismo está haciendo con Rigo Lizarraras en Péngamo. O sea, está haciendo cosas terribles por su desesperación de hacerse de grupo, ¿no? Y de mermarme a mí. Está totalmente desbocada. No, y aparte yo no sé. Yo no sé. En diferencia de un servidor, en diferencia de un servidor que es fundador, es pionero, que construyó este partido cuando no tenía nada junto con su padre. Entonces una compañera que llegó del PAN y que al parecer no se le olvidaron las formas y las mañas de allá, porque la gratitud y la deslautada es algo muy mezquino, ¿no? Entonces es una cuestión personal, sí, pero también es una cuestión de proteger al partido. Oye Ernesto, otra cosa. ¿Qué vamos a hacer con los regidores morenos, azules que hay acá en San Miguel? Yo con Cristóbal tengo una buena relación, con la otra compañera apenas estoy conformando esa relación. Creo que le tengo influencia a ambos y pues vamos a estar al pendiente. Yo por supuesto que no voy a tolerar ni permitir, así como pasa con Rosabra que traiciona y que chantajea a nuestro presidente municipal cuando debe darle todo el respaldo. Pues yo también voy a estar muy al pendiente al resto de mis compañeros, de que no fallen. Yo no quiero que nos echemos a perder, estamos con Andrés Manuel y siempre le hemos cuidado a la espalda en Guanajuato. A mí me preocupa que se desvíe del rumbo por personas que el único interés que tienen es acrecentar sus bolsillos, sus negocios, como otros compañeros más que están ahí apoyando a Alma. Pero ya no hablo más porque Mauricio ya les ha explicado. Mauricio vi que nos mandó un documento que pues a grandes rasgos y a pesar de que yo pudiera tener pequeñas diferencias, pero a grandes rasgos está diciendo la verdad desde mi punto de vista. Oye Ernesto, yo nunca te he quedado morena como lo ha hecho este Guillermo Razo, eh, para que tú tampoco te confundas. Una, dos. ¿Qué posibilidades hay de que tú me des trabajo? Yo no te puedo mentir, no es un... si tú me vas a supeitar a eso para apoyarme, no, pues discúlpame. No, 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 no. ¿Qué posibilidad hay tú? En base a tu perfil y en base a lo que en su momento se puede haber ahí con mi señor padre, pero de ahí en más no te puedo prometer ahorita nada. O sea, de que hay la voluntad y la exposición si la hay. O sea, te hablo con honestidad y ahí están los testigos escuchando a los compañeros. No, por eso te pregunto porque yo me quedé sin trabajo y yo sí tengo necesidad de trabajar. No, yo te, yo, yo, yo me comprometo a ayudarte. Ya sea con mi señor padre o ahí vemos otro. Tú también búscale y dime si hay una posibilidad ahí. Carlos parece que ha integrado su gabinete. Pero si hay otra posibilidad por ahí en la que yo pueda incidir. Ok. Yo le comenté a Carlos Nieto y me dijo que no me tenía contemplada, pero que después del 10 hablábamos. O sea, es cuestión de que tú hablabas con él, pero bueno. ¿Del 10 de qué? De octubre. Ah, bueno, yo hablo con él cuando lo ve. Bueno, recuerda, está bien. Ernesto, buenas noches. ¿Cómo está, director? Ah, mira, yo solamente, este, para hacerte algún comentario. Sé que ahora ya estás ahí como diputado. Yo solamente, pues a ver qué, qué nos puedes ayudar. Ya sabes desde el inicio que yo les planteé en las primeras reuniones que lo que yo buscaba era de alguna manera ayudar a los trabajadores de la construcción. Para esto, no sé si recuerdes, pero yo lo planteé que yo lo que buscaba solamente era un terreno en donación aquí en San Miguel de Allende para hacer una, los trabajadores están dispuestos a trabajar ellos en la mano de obra. ¿Qué hay en la mano de obra? Sí, para hacer algunas aulas y poder dar la capacitación al trabajador y que sean más competitivos para poder evitar un poco que traigan gente foránea. A mí me interesaría que se diera una vuelta el jueves por la tarde o el viernes a partir de las 2 de la tarde, entre 2 y 4 de la tarde, el viernes 19, entre 2 y 4, o el jueves 18, después de las 4 de la tarde y antes de las 7. Sí, ¿a dónde? Voy a darse una vuelta acá, para que al Congreso, y lo que tiene que poder ayudar desde el ámbito estatal, a través de los medios que yo tengo, de los que yo cuento aquí, después del legislativo, pero yo estoy seguro que conforme avance el gobierno de Andrés Manuel, que una vez que asuma el 1 de diciembre, pues va a haber todo un catálogo de posibilidades, y yo sí te puedo decir que con Mauricio Hernández, aparte que quiere hacer un buen trabajo, eres una persona de buena voluntad, un buen amigo, entonces yo les voy a ayudar a mis compañeros, o sea, nada más que no había habido oportunidad, porque no éramos gobierno, porque no teníamos el poder, pero precisamente yo estoy aquí, y buscamos esto, porque lo que queremos cambiar es la realidad, y por supuesto que es lícito y es correcto, que a los compañeros también se les ayude, se les apoye, siempre en el marco de los principios que Andrés Manuel nos ha dado, ¿no?